Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de celda y que os os cuide, continuamos la historia, vamos a ver que nos depara la historia hoy, tenemos que ir o aquí, al norte, o aquí a la derecha del todo, al oeste, suroeste, sureste, pongamos rumbo hacia aquí, no tenemos ningún camino que resultó por aquí, así que vamos a trazar todo este caminito y todo esto, que vamos a partir desde Kakariko, para poder llegar al siguiente destino, pescad por vosotros, ¿podemos ir por aquí? Vamos a cambiar ¡Pipa! Gracias ¿Aquí hemos estado? Mira que sí No seas malo, negro y bonito Esa llave de cuerda es una herramienta muy importante y la necesito para trabajar, soy un buen pajarito y devuélvemela Nada, mi casa, te prometo que no estoy enfadado, si me la das, haré todo lo que... Es como que nada de esto ha pasado ¿Era asinturante? ¿Quieres hacerme caso de una vez? No vas a conocer la furia de Ampe, el inventor más evidente de todo, ahí no le... Deja de ignorarme, devuélveme la llave Si no la recupero, no podré vivir con la pena ¿Pingera de autómatas? ¿Cómo podemos...? Hostia, me ataca, vale Si me ataca... Me atacamos ¿Puedo lanzar cuatro, vale? Venga, ahí lo puedo ver ¡Para atacarle, tío! Vamos a recuperar la llave Gracias por encargarte de ese pajarraco, al fin he podido recuperar mi preciada llave Pero permítelo que me presente, me llamo Ampe, soy el inventor más brillante de todo Hyrule Llevo muchas décadas creando autómatas y con tanta experiencia a mis espaldas Ahora no existe ingeniero más experto que yo Bueno, tampoco es que exista algún otro ingeniero que se dedique a crear autómatas, la verdad sea dicha En fin, volviendo a lo nuestro, he visto que eres una personeta muy fuerte, deduzco que ya tienes experiencia venciendo a monstruos Quizás hayas encontrado a alguien capaz de sacarles todos los partidos de mis inventos Oye, tengo una idea, quiero invitarte a que te pases por mi taller, es una cosita para haberme ayudado Te encuentro en un sitio algo recóndito, así que te lo marcaré en el mapa para que no te pierdas Y él tiene un aspecto bastante singular, así que no lo reconocerás al instante cuando lo veas Bueno, y ahora debo marcharme, nos vemos Llampea a pasar de ser enterador Ah, lo vemos ahora Oh, Alteza, su majestad vuestra Padre me ha ordenado que investigue las zonas donde aparecen flechas La ministra Sinstra mencionó que una leyenda, según ella, es posible llegar al sacro monte Lanairu Por las nubes desde la cima del monte Ebra Intenté escalar ese monte, pero como os podéis imaginar, sus riscos son inexponables Habría senderos de acceso al monte más adelante, pero lleva muchos años desde atendido Así que no será consitable ¿Y este? El viento que sopla desde el monte Ebra baja hoy más frío que nunca Pero dime, ¿has venido hasta aquí porque quieres subir al monte Ebra, jovencita? Exactamente No me digas, qué extraordinario El monte Ebra hace un frío glacial Tiene más prueba para combatir los cubías La zona puede resultar todo un suplicio Pese aún si quieres intentarlo Aquí detrás hay una cueva para la que se puede acceder directamente a la cima Aún las rocas obstruyen la entrada Unas vidas ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Se tendría acceso al monte Ebra Podríamos hacer un murciélago Intentar que nos lleve Ya en dos Y yo, ya va Nada, ya en un lado Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, aquí más complicado El pez no me vas a resumbrar El pez no me vas a resumbrar Tenía otro de bomba Que, ahora, ya tú ¿Puedes ir a buscar? ¿Puedes ir a buscar? ¡Hostia! ¡Ay, coña! ¡Ay, peta! ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¡Cama, cama, hay pescado! ¡Ahí hay pescado! ¿Qué pasa? Un para tres, ¿eh? ¡Hostia! ¡Joder! Está bien, tarda la plataforma subir lo suyo, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Vamos de nuevo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Una salida, ¿eh? Un poco para arriba podemos tirar esa piedra, ¿no? Un poco para arriba podemos tirar esa piedra, ¿no? Un poco para arriba podemos tirar esa piedra, ¿no? Un poco para arriba podemos tirar esa piedra, ¿no? Afrazo Una guindilla A nosotros Las perdamos el ascensor Y para arriba Y baja, claro Vale Pasamos desde Nada Estamos En el monte Ebra Lo que luego será el territorio de los Orni Luego O antes Como situamos cronológicamente Parece que las flechas se extienden por toda la cima de este monte Vamos, Zelda Vamos al transporte primero Vale Esta zona es todavía incógnita Todos estos bichos Vamos a cambiar el El miedo que llevamos a hacer Ya está estirizando todo bien Esta zona es muy fuerte y bien triste Es que si tenemos congelado No puedes usar nada para calentarte Pero no sé Necesito cocinarlas Vamos a ver Vamos a ver y un brasero tambien si me viene un brasero muy calentito el bicho, no había visto que ha sido eso y eso le hago un rebote las bolas me ha reventado me voy a hacer brasero me congelo esta es brasero ahora debe estar al principio con muebles no lo veo lo he memorizado no? ostia no lo veo cofre no lo pego no lo pego voy a llegar a esto ah no 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 Tracito No, 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 Si, no A planche, vamos a entrar a planche A planche sí No sé, no. Pero el agua yo no sé si es muy bien. ¡Hostia! Estos bloques los podremos humanizar. Bueno, vamos a ir por arriba a ver qué... ¿Qué ha pasado? Se acabó el saldado. Bueno, la cama flota. ¿Qué ha pasado? 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 ¡No, no! Vaya... ¿Puedes hacer eso primero? ¿Puedes hacer eso? 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 ¿Puedes? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¡Puedes hacer eso? No, aquí viene. No tiene nada. ¿Me quieres decir que esta cueva... ¿No hay nada? ¿Me tiene esta cueva? ¿No hay nada? ¿Dónde está? Atraso, tío. La serie es por arriba. Voy a atraso de cueva. Hago tu tiempo y ya vamos aquí, en este cueva. Tengo que hacer algo con el bicho. Tengo que hacer algo con el bicho. Joder, tío. Estos reparten, ¿eh? Un momento, no dejes atrás. Estaba durmiendo. ¿Quiénes sois? ¿Habéis despertado vosotros a Kong? Gracias, personita. Gracias a ti también, personita pequeñita. ¿Puedes verme? ¿Sí? Personita, ¿no tienes frío así vestido? No sé por qué no entras en casa de Kong hasta que vengas. Y eso será mejor. Venga, venid. Seguidme de cerca para no perderos. Protégeme, Kong. Hostia, me tiran para abajo, ¿no? Uff, la bola. El puente está roto y la casa de Kong está al otro lado. ¿O aún puede tomar un atajo? ¿Quieres verme tú también? Vale. Pues venga. Sujétame bien, personita. Ahí se va. Esta es la casa de Kong adentro, se está calentito. Os doy la bienvenida a mi hogar, personita y personita pequeñita. Ahora no os congeléis, congelaréis. Porque aquí hace calorcito. No somos personitas. Somos Tri y Zelda. Zelda y Tri, vale. Bueno, Zelda y Tri. Aquí podéis descansar hasta que vayan en la ventisca. Si Kong aún no se ha presentado. Kong se llama Kong. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Kong vio a otra gente. Qué alegría. ¿Y para qué habéis venido a la montaña? Tres diosas, cerrar brechas, será complicado lo que tenéis que entre manos. Queremos ir al Sacro Monte Lanairo. ¿Varíais cómo llegar, Kong? Monte Lanairo, Sacro Monte Lanairo. ¿A Kong le suena ese nombre? Sí, ya está. El hermano mayor de Kong lo mencionó. ¿El hermano mayor? Sí, hermano mayor de Kong es un gran aventurero que va al globo por el mundo. Dijo que el siguiente lugar al que quería ir era el Sacro Monte Lanairo. Tenía intención de llegar allí desde la cima del Monte Hebra. Mi hermano mayor partió y Kong, papá, nos quedamos esperando en casa. Donde sea que Tri y Zelda también puedan vivir grandes aventuras. Lo que pinta que la ventisca no nos va a dejar partir en un buen rato. Pero podéis descansar aquí la casa de Kong es la casa de Zelda y de Tri. Vamos a descansar aquí Zelda. ¿Te parece? Kong hizo ese dibujo. Kong flotó dos rocas entre sí para crear la pintura tal y como le enseñó su hermano mayor. Enseñó tantas cosas a Kong, la familia es muy importante para Kong. Antes que envió a su hermano mayor de espaldas en la montaña. Kong está tan feliz que lo llamó, pero entonces desapareció. Kong le persiguió con todas sus fuerzas. Lo buscó en todos los lados pero no lo encontró. Así que Kong se quedó dormido en la nieve. ¿Volverá a su hermano mayor a casa pronto? Diario de patrulla de Kong. Tiempo soleado, nada nuevo desde ayer. Tiempo, nieve, nada nuevo desde ayer. Tiempo, mucha nieve, nada nuevo desde ayer. Parece que en su vida no hay muchas novedades desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Eso me sirve para limpiar. Kong lo uso para descentar la montaña. Antes Kong limpiaba con papá, así que también están ahí sus utensilios de limpieza. Me parece que la mente es que ya me ha imaginado. El tiempo pasa muy rápido cuando Kong está acompañado. Creo que ya podéis salir. Kong también irá a limpiar. Así que queréis ir al sacramonte de la nariz, ¿verdad? Y siempre vais a llegar primero a la cima de esta montaña del hermano mayor de Kong partido desde allí. Tengo que descansar. Papá Kong dejará de hoy también todo como los chorros del oro. La tumba, espada. ¿Listos? Ya. Me parece que eso de limpiar es en realidad retirar la nieve. La percibo a mis compañeros ahí dentro. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Tenemos cuatro corazones. Feliz. No me sabe ninguno de estos, ¿eh? Carla ¿Vale? Memorizamos y nos robamos ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Tiene que ir a la izquierda, ¿no? No, no te rompías. No me parece que a mí que era fácil esto. Vuelve a caer la bola. Hostia, pues yo estaba de amor. Este extinción no lo veo, ¿eh? Ahí viene la bola. Con debe limpiar antes de que su hermano mayor vuelva a casa. Con desaparece, pero Con no se rendirá. ¿Qué pasa? Con esta limpieza quiere librarse de esta cosa oscura. ¿Cosa oscura? ¿Te refieres a la brecha? Ha aparecido muchas bre... Ha aparecido muchas por toda la montaña. Con quiere tenerlo todo limpio antes de que su hermano mayor vuelva a casa. Pero no puedes librarte de esas flechas así. ¿Tú crees? Bueno, Con le parece que insistiendo lo conseguirá. Con va a seguir intentándolo. Con nos alegra de que Tri se preocupe tanto por Con. Con quiere intentarlo de todas formas. Déjasela, Con. ¿Puedo trabajar duro? No parece que nos vaya a hacer caso. Tiene una entrada aquí. Va por ahí. Percibo la presencia de mis compañeros están atrapados. Se encuentran en 5 lugares distintos. No nos recadamos a todos. Podremos reparar la brecha. Va por ahí. Hostia. Ololololololololo. Estos fichos tío... Bastante puñederos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a encontrar a todos mis compañeros dentro de este vacío Ahora podemos recuperar la brecha Mis compañeros han compartido su poder conmigo Voy al 7 ya Regresar al mundo que procedes Tiene el portal ahí, yo voy a llegar al portal Vamos a decirle a la bichita Ha desaparecido la cosa, el oscuro ya no está No se equivocaba cuando decidió seguir intentándolo ¿Arriba? ¿Entra la cueva? La brecha era la que las pequeñas ¿Desde donde podremos entrar? ¿La más grande? Arriba Aún si te lo presenté mis compañeros ¿Está más arriba? Venga, vayamos a la cima de la montaña ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahora voy a subir con Kaba ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya! Me la he hecho el lío Me he hecho el lío de una ¡A ti! ¡Salta, salta, salta! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Ah! Bueno No me van a llegar, ¿no? ¡Casi me sale! ¡Va! ¡Arriba! ¿Vale? ¡Vale! ¡No sirve! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡A ver, jate! ¡Vale! ¡No puede, eh! ¡Costa de a todos! ¡Ay! 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 Es que me han notido la gama y quiero pasarme, es razonable. No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la ley! ¡Ah! Vamos a lanzar ¿Halbert? ¿Hostia? Carambanas ¿Halbert de primer, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Es en Scott Hermano mayor ¿Qué ha pasado? Scott pensó que su hermano mayor había vuelto a casa Con creyó que ya había ido con él ¿Por qué le daría un empujón a Con para apartarlo? ¿Me encuentras bien? Si no os preocupéis por Con, Con es fuerte Pero está sorprendido Se lo parece muy desanimado Si Con no está muy animado ¿Me has contado con esas palabras que estabas esperando con ganas al regreso de tu hermano? ¿Qué razón tendría que hacer algo así? A lo mejor el hermano mayor de Con está decepcionado Porque Con no se ha aportado todo bien el que debería ¿Qué quieres decir? Con se acuerda perfectamente de lo que su hermano mayor le dijo al día que partió ¿Puérdate bien? Pues después de eso el papá de Con se convirtió en una estrella Y desde eso Con no ha estado esperando solo Pero ha pasado tanto tiempo y el hermano mayor de Con no regresaba Últimamente Con estuvo pensando una cosa ¿Y si el hermano de Con no regresaba porque Con no se estaba portando bien? Pues el Con se ha estado esforzando tanto a ser mejor Con creía que su hermano mayor volviera a casa ¿Comprende entonces? ¿No quieres ir tras tu hermano? Hermano mayor ha ido hacia el norte Con prefiero no ir tras él porque no quiere que vuelva a apujarlo Con ya no sabe qué además hacer Disculpad, a Con le gustaría estar solo ahora mismo Que abrochone Disculpad, a ver si el hermano mayor de Con Siento la presencia de mis compañeros dentro Será mejor que entremos Vacío del Monte Hebra Bueno gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte En el siguiente afrontaremos este vacío Y luego la mazmorra siguiente A liberar al hermano de Con Que parece que está poseído por esta extraña flecha Espero que os haya gustado este vídeo Y os ha gustado el like, suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!